La emergencia por COVID-19 hizo que se suspendiera la asistencia a los centros escolares públicos y privados, pero las clases no se han suspendido. El compromiso de los docentes ha cambiado por completo. Ejemplo de ello es Franklin Martínez, quien ahora trabaja en línea y sin límite de horario. Si a las ocho de la noche un chico sintió la necesidad, estaba trabajando y sintió la necesidad de consultar, escribe o llama. Entonces uno está en su deber de atenderle. Yo he llegado a veces hasta las nueve de la noche y atenderle a los chicos en alguna duda que ellos tengan. Franklin admite que desde la sala de su casa es difícil concentrarse para corregir tareas a más de un centenar de estudiantes de segundo a noveno grado, a quienes imparte la materia de lenguaje y literatura en una escuela pública. Se dificulta en el hecho mismo de que el ambiente también, aquí la bulla, como usted bien dice, de los vecinos. Aquí mismo a veces los hijos están pequeñitos y vienen y quieren que uno los atienda. Por su parte, Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados, explica cómo los grupos de WhatsApp, el uso de aplicaciones y el manejo de plataformas digitales se convirtieron durante la cuarentena en las herramientas vitales y a la vez en un reto para los docentes. Es más complicado dar una clase en línea que una clase presencial. La clase en línea necesita una preparación teórica y práctica antes. Necesita una disponibilidad de recursos que tienen que cumplir con mínimos requisitos. Por ejemplo, si el dispositivo tiene complejidad para el uso, ya la clase no se puede dar. Si la conectividad que tenemos es muy débil y la velocidad es muy baja, tampoco se puede dar la clase. A todo esto se suma una luz de mensajes en redes sociales y llamadas de padres angustiados por el acceso a Internet y por el sobreesfuerzo que las escuelas y colegios realizan para que los estudiantes sigan aprendiendo. Esta semana tuvimos el caso de ese tipo de papás que llamaron de que ellos no están trabajando, no tienen el dinero para comprar paquetes de navegación. Entonces es ahí donde le digo que la directora tomó la decisión de sacar las copias e irlas a dejar. Se deja de repente en un lugar donde una señora que es conocida por la comunidad y ella se encarga de distribuirlas. Este es el momento en el que los padres de familia y la clase política de este país debería estar pensando en cómo retribuir ese esfuerzo que está haciendo el docente en su hogar disponiendo de todos los recursos que puedan tener a su mano para poder llevar a cabo esta continuidad educativa. Son los héroes de la educación. Manuel asegura que durante la primera semana de clases virtuales, sus hijos se sintieron abrumados con las actividades, pero que ahora, gracias al acompañamiento de los docentes, están logrando adaptarse a la metodología. Un poco difícil porque a veces ellos se aburren y por ratito lo dejan y por ratito vuelven otra vez y la verdad que no es lo mismo como que estuvieran en una sola aula. El presidente de la Asociación de Colegios Privados asegura que está consciente de las dificultades económicas que miles de padres salvadoreños se enfrentan ante la suspensión de sus empleos por la cuarentena domiciliar obligatoria, pero también considera que los pagos de colegiatura son indispensables. Porque se tienen que pagar los alquileres, estos se tienen que pagar, estén los alumnos o no estén los alumnos en clases. Hay que pagar todo lo que tiene que ver con los acreedores. Si teníamos préstamos hay que pagarlos. Hay vigilancia privada, hay trabajo de administración que pagar, hay trabajo docente que pagar. ¿Cómo es posible que estemos pensando en que no vamos a cobrar colegiaturas y entonces de dónde se le va a pagar al docente que está haciendo un trabajo todavía extra del que hace cuando es una clase presencial? Aún con sus dificultades, la educación no puede detenerse en este momento y en ningún otro. Si se aprovecha esta coyuntura como oportunidad, los centros educativos reabrirán sus puertas con estudiantes preparados para continuar su desarrollo profesional. No nos habíamos puesto, digamos, así de lleno a trabajar en esta herramienta, pero hoy que se ve la necesidad, siento que está ayudando muchísimo. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias.